se pone un poquito de reggaeton ya que estoy como como un mexicano con un colombiano no sé qué y vamos vamos a poner un poquito de reggaeton así vamos a hablar español loco que así mi hermano mierda mi hermano un saludito a calito vela wey un caleito ok perfecto perfecto vamos a hacer una poquita una fotita con la copa o no una fotita con la copa por qué no y por qué no sí ya que no entiende español o entiende español o no entiende español o vamos a aprender francés el campeón del mundo ahí ok 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 ahora en italiano palermo italiano el grande blaz matuiría un grandísimo que correa que correa de venir a la lluvia de venir en cora la vie cascina ora la vecchia senhora para que la fronc a la república y viva la república y viva la república y viva ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está el sancho? El sancho El sancho conmigo un poquito ¿Dónde está? No, 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 no No, no, no ¿Puedo decirnos la historia? Bueno, la historia, voy a explicar la historia La historia a Paul desde el principio Pero él tenía mal a me crecer La historia es siempre la misma Son los chicos como él Son los grandes jugadores como él Si, son los grandes jugadores como tú Son los grandes jugadores como él Son los grandes jugadores como él Todo el mundo habla, todo el mundo jacques Quiero decir lo que quieras, monta y descende El resultado es siempre la misma Son los grandes jugadores como él Son los grandes jugadores como él ¡Vamos a la Francia! El sangre El trafico ¿Vos conocéis? El trafico El trafico El trafico Él опыт El trafico La historia es myślę No, no, no El trafico El trafico El trafico El trafico El trafico El trafico Les mentiras, les mentiras Tu as olvidé de leur faire un petit aujourd'hui Parce que... A struggles Nééééééééééééééééhéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé. Somos el mundo Si sir! Si! Tu ne veux pas estarje enlazado, tu deberías te quitarcas... Tu es juste... Tu te quitaras... Tu quandiras ? ¡Claro! I know. ¡Hasta la vez! ¡Hasta la vez! Hay unas becas que están llegando. ¿Vieron cómo me caí? ¡Hasta la vez! ¡Mira, mira! ¡Mira la foto! ¡Oh, Dios mío! ¡Hasta casi rompió mi espalda! Oh my god En 28, hay 28 personas Eh, es de la dinguerie Can't believe, I can't believe that I can't believe that No, 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 no No, 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 no The Shark What's up, buddy? What a body, bro? What a body, bro? Come on, bro Yo, one dedication for my brother, Estar, bro I need to see you, bro Estar, you keep You cut every pair on the team, bro You win the cup, also Hey, 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 Estar You know, dedication and everybody and everything But you know, he's gonna be 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 Estar, bro He's gonna be Mamsu I already know Mamsu C'est bon déjà, Mamsu Le Capitaine Pirate Piraterie RLS City Gang, gang, gang J'ai quoi, pull? Vous êtes là Rekwane Et merci Yes, sir It's coming Oh, bro It's coming Catacenté Les Anglais Tu vois pas que je veux rentrer en mode C'est pas que Moteau coulure Torsonule La médailleur sur un beau blanc I can't believe that Vení acá, vení acá Ya Ok, ciao Tres 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 ¡Gracias!